Estamos con Silvana Meoni, que está organizando la fiesta de los manjares para este próximo fin de semana. Así que bueno, Silvana, comentanos un poquito sobre este evento. Sí, queríamos más que nada invitar a todo Junín y la zona. Este sábado 29 y domingo 30, después de 8 años, se vuelve a organizar esta fiesta, la fiesta de los manjares árabes. Contamos con el apoyo del gobierno local junto con Turismo. Bueno, lo que vamos a presentar son el show en vivo de Mario Kirlis y Yanan con su ballet. Y van a participar academias de la zona como Chacabuco, Pergamino, Arrecifes, Venado Tuerto. Y también contamos con todo el apoyo de la academia de acá de Junín, con la academia de Soham, de Samira, la mía que es Danzas Árabes, Asag. Y bueno, vamos a exhibir como siempre en todas las fiestas que hemos organizado, platos árabes, elementos decorativos de la danza árabe. Y bueno, queremos contarles que empieza a las 19 horas con todo lo que es el show de coreografías de todas las academias. Y a las 21 horas va a estar la orquesta en vivo de Mario Kirlis junto con la bailarina Yanan, que es lo que le comenté anteriormente. Ese mismo sábado por la mañana, 10 horas, va a haber un seminario dictado por Yanan, en el cual participan alumnas de todas las academias que ya les informé, de la zona y de Junín. Y bueno, las fiestas son dos días en el complejo municipal y queremos más que nada eso, comunicarles e invitar a todo el público. Bueno, me imagino que deben estar muy contentos después de tantos años poder volver a organizar este evento. La verdad que sí, cuesta mucho, es una gran inversión, pero bueno, el gobierno, como te dije antes, nos apoyó, nos dio el sí. Así que imaginate todas las profesoras felices de bailar con, tienen la posibilidad de bailar con Mario Kirlis en vivo. Es como un sueño hecho realidad para ellas. Y bueno, acá, feliz trabajando para que salga todo 10 puntos.